Buenos días desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, New York City, como siempre digo, un saludo para todos ustedes. Estamos atravesando este parque, que por cierto está muy bonito, un parque en donde vienen a jugar mis niños, ya que está bastante cerca del lugar donde nosotros vivimos. Muy bonito. Nosotros vivimos en el área de Corona, 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 en el condado, en el condado de Queens, ¿verdad? Porque los que viven aquí en Nueva York, pues obviamente saben que la ciudad se divide en cuatro, en cuatro condados. ¿Cuatro o cinco? Cuatro. A ver, o cinco. Es Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx y Staten Island. Son cinco, por cierto. Cinco, cinco, cinco. Bueno, nosotros vivimos en uno de esos, en el condado de Queens. Y aquí estamos, en este día, día jueves, jueves 11 o 12 de octubre, uno de esos dos días. Está un poco fresco el día de hoy. Pero bueno, es, he de esperarse, ¿no? Porque ya pasó. Pasó, pasó la primavera, pasó el verano, recién estamos en septiembre, octubre. Estamos ahorita en el, en el otoño y por eso en esta época ya se siente el frío. No un frío así exageradamente fuerte, pero, pero sí realmente se siente ya el cambio de temperatura. Bueno, solamente era para saludarles. Espero que estén pasando un excelente día. Cualquier día que vayan a ver ustedes el, el video, ¿verdad? Aquí nos retiramos en estas plantitas. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye.